Buenas tardes, vengo aquí dando un paseo de acáñada hasta arriba y veo esto y me quedo sorprendido. Rafael, pero esto que es un venero que está la presa de Martín Gonzalo, mira donde está, a 200 metros no hay. Pero esto es agua y yo no quiero ni que cuando me les tire a la cisterna, Dios mío de mi alma y de mi corazón. Esto es para tomar piedra, hombre, esto es para tomar piedra. Mira, mira esa agua que se está pichacando y me dicen a mí por la televisión que no, que no de eso. Me voy a poner aquí, que me voy a poner chorreando, que no le tire a la cisterna cada vez que vaya a ver. Me cago en la madre. Esto es todo el agua que se está pichacando desde el pantano. A lo mejor que hay un venero por ahí más para arriba. Para beber agua, ocho pueblos aquí en la provincia de Córdoba y que se estén yendo miles de litros todos los días. Dios mío de mi alma, dime el corazón. No, no me lo creo, esto tiene que ser un venero, esto no puede ser que esté el pantano roto. Será un venero por ahí. Vamos a subir, vamos a subir a ver si es averiado. Me cago en la madre porque es que hay miedo y mi alma llevo el corazón corta. Dios, Dios. Lo que estoy viendo no puede ser verdad, hombre. ¡Para, para! ¡Que se va la gorra! Escucha eso. Enfoca ahí. Enfoca ahí. Enfoca ahí. Mira el agua que se estalló. Escucha eso. Escucha. Enfoca aquí que vaya. Que no es esto un buro. Que no es un buro. Escucha esto. Escucha esto. Escucha esto. Escucha esto. Enfoca ahí. Mira Dios mío de mi alma. Si esto me lo dicen, no me lo creo. Escucha esto. Voy enfocando, hombre. Voy enfocando, hombre. Escucha esto. Dios mío de mi alma. armas perciatas los pantanos de este año pasado casi vacío porque no lo han arreglado esto y luego que no quieren que yo que yo cuando me cuando me deje el peste allí que no le tire a la cisterna que me denuncien por esto mira esto y debajo de las piedras lo que sale el pantano de martín gonzalo que es para ver agua el consumo humano el consumo humano escucha eso escucha esto que lástima que lástima esto ahí está cayendo un montón de agua madre mía si lo que tienen que hacer el pantano y más abajo yo estoy poniendo esto 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 no puede ser esto no puede ser el viaje de litros de agua que se van y meterla dentro o yo que sé y luego no sabéis nada más que decir a las criaturas que miren por el agua corbatina sinvergüenza que esto es lo que soy uno con corbatina y no me meto porque me meto me meto por ahí y adiós mi mujer me luego me meto que está buscando por ahí y no sabe dónde y les hago sufrir si me meto ahí es que me lleva es que me lleva escucha con razón con razón todo ese agua que 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 estamos allí Dios me da un impacto tío esto ha de ser muy sinvergüenza un pantano que lleva aquí y nos lo han podido apañar yo pensaba que vendía una poca de agua madre mía los miles de litros que se van aquí hay una pequeña presa o hacer lo que queráis y sí 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 entonces para qué pago yo tanto impuesto Dios mío para qué pago yo tanto impuesto en esta vida dícimelo a ver dícimelo que luego no sabéis nada más que decir que si ir para la escuela que si para 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 los médicos y tengo que ir luego a un médico de pago si no 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 me curan Dios mío de mi arma y de mi corazón Dios corta por favor por favor corta que voy a hacer una trastada voy a hacer que voy a decir cosas que no que no debo pero por qué no cogen esa agua y la meten otra vez a la red Dios mío que no has visto el agua que 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 me he puesto chorreando con los pies que allí se irán yo no sé los litros por segundo que se van y luego dicen que no le tire a la cisterna y si me paso que me van a de eso sinvergüenza ¿qué es lo que son? to' to' corta por favor to' 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 to Gracias por ver el video